Más noticias a esta hora de la mañana, Erika Alejandra, una de ellas y Camilo tiene que ver con la situación del escándalo que ha generado una agresca que protagonizaron dos estudiantes al parecer del Colegio Santander en el Parque de la Vida de San José del Guaviare, ha sido reprochado por varias personas que han observado el video y pues dicen que esta no es la manera como se debe de definir o arreglar las diferencias. Para quienes se encuentran a través de redes sociales están observando un video en el que dos niños, varones, se van a los golpes, Gustavo, se van a los golpes en medio de un círculo de compañeros que le hacen la ronda, los impulsan, les están animando y agitando justamente para que se sigan golpeando. Esto es lo que pasa entonces en el Colegio Santander. Ayer también estábamos mostrándoles a todos ustedes un video de dos jovencitas que se golpeaban también con uniforme del colegio, pero estas niñas son de la ciudad de Villavicencio de otro colegio. Pero eso no deja de ser, Gustavo, censurable, lamentable, que la juventud y que este tipo de actos que se están también aterrizando en San José del Guaviare afecten a toda una generación. Claro, y es que cansados de los actos de intolerancia por parte de los adultos, que los jóvenes tengan que promover seguramente arreglar sus diferencias de esta manera no hay derecho. Por eso hablamos también con uno de los padres de familia, Camilo. Usted tiene la conversación. ¿Qué le dice justamente frente a este hecho? Gustavo, pues el niño estaba en el lugar de la pelea y el papá le dio por regresar el celular y le encontró el video al niño y le preguntó de qué se trataba. Pues el niño le contó que una pelea de dos compañeritos del colegio Santander que tenían unos problemas personales y se encontraron y se pusieron a pelear en el parque de la vía. Escuchemos el día de lo que estuvimos con el padre del colegio Santander. Camilo, muy buenos días. Pues la verdad, no, estamos como muy consternados y muy preocupados por lo que está pasando. Imagínense uno y va pasando y ve estos niños, cómo es que se agreden y con ese vocabulario, pues eso me parece como muy mal hecho. No sé qué medidas se esté tomando el colegio ante esto, pero muy preocupante porque eso se presta para que después los niños empiecen a armar pandillas, empiecen a armar muchas cosas y se salga esto de las manos. Cuando su hijo le muestra el video de esta pelea de los alumnos del colegio Santander, ¿qué piensa usted? No, pues ya, aparte de que él me mostró el video, ya el comentario estaba por las calles y todo, que los niños estaban peleando porque yo tengo que ir a recoger al niño del colegio. Entonces yo cuando llegué ya estaba como el alboroto y que estaba sucediendo esto, pero entonces muy preocupante sí porque pues uno envía al niño al colegio y uno no sabe en qué riña de pronto se vean vueltos. ¿A qué se vean de pronto esas peleas entre los niños, que salgan a pelear después de clases y se junten a pelear en los parques? No, pues tal vez son conflictos que tienen dentro del colegio y entonces pues como siempre salen a arreglarlos afuera. Pero pues mal hecho que sea así como con el uniforme y todo eso. De pronto tendría que haber de pronto un acompañamiento de la policía a la hora de la salida de los niños o para que pues ellos se controlen. ¿Cuál es la invitación que usted le hace a las directivas del colegio Santander ante esa situación? No, pues estar un poco más atentos, más pendientes los profesores en los colegios de lo que se pueda presentar con los niños y un control, un mejor control para que no suceda esto. Bueno, a usted señor padre de familia del colegio Santander, pues muchas gracias por haber estado en Radio Caracol Guaviare y Guaviare Estéreo. Bueno, muchas gracias Camilo, que esté bien. Gustavo, era la opinión de uno de los papás que le encontró a su hijo, pues el video de la pelea ocurría esta semana en el parque de la vía de dos saludos del colegio Santander. Sí, ahí estaba el diálogo, justamente reconociéndola, la actitud de su hijo en esta gresca en plena escenario público. Pero, ¿qué dice el secretario de Educación del Departamento de Guaviare? El doctor Luis Carlos Granados ya tuvo la oportunidad de observar y analizar este comportamiento. ¿Qué nos puede decir a esta hora de la mañana a los padres de familia, a los estudiantes y personal docente? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo, Erika, Camilo y a toda la audiencia de Caracol Radio en el departamento de Guaviare. Efectivamente, el día de ayer corroboramos que un video que está rodando por las redes sociales de unos jóvenes del colegio Santander, que efectivamente en el parque de la vía, pues aquí hubo una agresión mutua entre esos jóvenes. Nosotros inmediatamente nos comunicamos con la directora del colegio Santander, con el señor rector, con el coordinador de disciplina, y ya se identificaron los jóvenes, también al docente encargado del área, y pues nosotros rechazamos estos actos. Esa no es la forma de solucionar los inconvenientes, y menos desde dos jóvenes que están en un establecimiento educativo recibiendo conocimiento. Por eso, pues vamos a tomar las medidas correctivas, vamos a hablar con los jóvenes, aquí tenemos una psicoorientadora para que nos ayude y hablemos con los jovencitos, porque esa no es el mecanismo, no es la forma. Entonces, por eso rechazamos los actos, Gustavo y Erika, y llamamos la atención también de los padres de familia. La responsabilidad no solamente es de la institución, de los docentes y los directivos, también la formación también empieza en casa, eso es de casa, entonces por eso vamos a hablar con los padres de familia, vamos a convocarlos a ellos, porque ya sabemos cuáles son los estudiantes, y vamos a hablar con ellos, ¿no? Porque la idea aquí tampoco es satanizar a los jóvenes, sino simplemente es conversar con ellos, llegar a un acuerdo, y que esas cosas no pueden suceder. Si tienen diferencia, se deben solucionar dialogando, conversando, por eso está en el aula de clase, recibiendo conocimiento. Entonces, eso es que ya vamos a hablar con ellos, con los directivos de Coro Santander, yo mismo voy a ir a hablar personal, a la urina y con los jóvenes, y a hablar con ellos. Entonces, pues tenemos que reconocer que efectivamente el hecho se presentó y son jóvenes de Coro Santander. Pero también quiero hacer una aclaración, Erika y Gustavo, que el día de ayer también estaba rodando un video de unas niñas, unas jovencitas, que también estaban los mismos agrediéndose físicamente, pero hicimos las habituaciones del caso, y constatamos que no corresponde al Colegio Santander, que son niñas de Villavicencio, un colegio de Villavicencio, y entonces, pues, bueno, también aclarar la situación, porque pues tampoco podemos poner en tela de juicio el nombre del Colegio Santander. Sí, lo que pasa es que la situación se está presentando, y no solamente en San José del Guaviare, también en Villavicencio, los jóvenes están resolviendo sus problemas a punta de golpes, y lo que decía el Secretario de Educación Departamental es muy valioso, no es tampoco irse en contra de los jóvenes que están resolviendo sus problemas de esta manera, como se debe de resolver esta situación. Es a través del diálogo, dándole oportunidades, y que se activen esos protocolos en las instalaciones educativas, no solamente en el Santander, sino en las demás instituciones educativas, donde también se pudieran estar presentando situaciones de intolerancia, para que se activen esos comités de convivencia escolar, para que disciplinariamente se atiendan las situaciones, y también para que se realicen actividades al interior de las aulas y de las instituciones educativas, para que se lleguen y se eviten y se prevengan estos actos de intolerancia. Estamos de acuerdo, Erika. Esa es la salida, y eso es lo que vamos a hacer. Ya nos pusimos en contacto con el rector, con las directivas, también vamos a hablar con... Allá tenemos un chicoorientador muy bien profesional, y entonces vamos a hacer ese trabajo, vamos a hablar con los estudiantes, vamos a hablar con los padres de familia, porque entienden también que la responsabilidad no recae solamente en los docentes, sino también en los padres de familia. Entonces, esa es la idea, de manera dialogada, concertada, y hablando con los jovencitos para que ese tipo de hechos no se vuelvan a suceder, porque eso da una mala imagen para no solamente la institución, sino para todo el departamento de Guaviare, porque eso son las redes sociales en todo lado la ven, y eso también es bueno para la educación y para la juventud de nuestro departamento de Guaviare. Y para cerrar, nos escribe un padre de familia que dice, Esta pelea o estas situaciones deben ser llevados al Comité de Convivencia Escolar y sancionar disciplinariamente a los implicados, tanto las mechoneadas como quienes no hicieron nada por separarlas, como los dos jóvenes que se agreden y se dan puños en medio de un círculo de otros compañeros que los impulsan a seguirse agrediendo. Ley 16.20 de Convivencia Escolar. Ley 16.20 de Convivencia Escolar.